¡Tenemos haul! ¡Tenemos haul! ¡Tenemos haul! ¡Y os va a encantar! ¡Buenos días, mi querida familia canalera! ¡Buenos días de domingo! ¡Buenos días del día que me estés viendo y a la hora que me estés viendo! Si además de canalera o canalero eres de Gascicilia, eres de esta gente maravillosa que mejora con los años como un buen vino de reserva, pues dos veces felicidades. Y si acabas de incorporarte a esta familia estupenda de Mota Rosa Channel y todavía no eres de Gascicilia, pues no te preocupes porque todo es cuestión de tiempo. Con los contenidos de este canal, con los pequeños consejillos que vamos intercalando en nuestras rutas de compra y en nuestros hauls, acabarás comprando mejor, vistiendo mejor y sacándole muchísimo más partido a todo lo que tienes en tu armario. Así que ya te digo, convertirte en un Vega Sicilia es cuestión de tiempo. ¡Paciencia! Y de momento disfruta con este haul que os va a gustar. ¿Y por qué lo digo? Porque, oye, sin comerlo ni beberlo, porque no ha sido una cosa hecha pues como voluntariamente, ¿verdad? Son cosas compradas, a lo mejor, pues con un mes y medio, dos meses de diferencia entre una y otra. En tiendas distintas. Pero, es casi una cápsula. Motivo, el color. Y ahí va el primer motaconsejo. Cuando queremos organizar un armario que sea como muy simple, muy sencillote de utilizar, de manejar, porque a lo mejor, pues, oye, no se nos da demasiado bien esto de formar looks. Que sea simple y sea sencillo de manejar, ojo, no significa que no sea un armario maravilloso, que nos favorezca un montón, ¿vale? Es importante elegir una paleta de color. Mientras más reducida sea la paleta de color, evidentemente, más sencillo nos va a resultar manejar y mezclar la ropa. Si en esa paleta de color elegimos dos, tres, cuatro colores, que además combinan entre sí, ni que decir tiene que conviene que al menos uno o dos sean neutros, entonces tenemos un montón de ropa que funciona en cápsula, porque todo combina con todo y solo tenemos que coger una parte de arriba o una parte de abajo para ir divinas. Así que yo, dejándome llevar por mis gustos, mis gustos que ya conocéis, pues casi sin querer he organizado en esta compra, bueno, en esta compra no, en esta reunión de compras que os traigo hoy, una cápsula. Ya sabéis que no tenéis que hacer nada más que mirar el color de mis paredes. Toda mi casa está pintada en color piedra. Ahora, el neutro que más me gusta, quizá porque yo soy también muy neutra, muy, muy neutra del 50%, es el color piedra. Es un color que me fascina por encima de todas las cosas. Me encanta cómo queda con blanco, me encanta cómo suaviza los colores potentes. Dentro de los colores potentes, ya sabéis, el llamado verde maravilloso, ese azul azure que es tan difícil de conseguir y que yo cuando veo una pieza, obviamente que me gusta, en ese color no dudo en comprarla porque ya os digo, es complicado toparte con alguna prenda de ese color, es como una suerte de lotería. Y por supuesto, el naranja. Que ya sabéis que mi coche es naranja, mi moto es naranja, la pared principal de la habitación de mi hijo está pintada de naranja, otro color que me alucina. Es un color vitaminado, es un color que a diferencia del amarillo, no resulta tan irritante para la retina, por lo tanto, es un color mucho más llevadero y además es un color que estimula la creatividad y la inteligencia. Usadlo en la habitación de los niños, en etapa de crecimiento, porque es muy, muy buena. Así que vamos allá. Ahora ya que os he explicado cuál ha sido el motivo de la cápsula, vamos a pasar a las prendas. Este jersey que os enseñé por Instagram, por la cuenta de Instagram, que ya no tengo, bueno, es que de verdad. En fin, me remito para las que no lo sepáis al vídeo que grabé de que tengo una mala noticia. Por favor, pasaros por ahí. Es súper importante. Me han robado, me han hackeado la cuenta de Instagram. Lo voy a ir repitiendo en los vídeos que grabé de aquí en adelante. Bueno, porque siempre vais a ver personas nuevas que lo vayáis y necesito que todas mis antiguas Vegas y Cilia que estaban en Instagram, pues lo sepan, sepan lo que ha pasado. Bueno, por 17,95 creo que es, si no me equivoco, efectivamente. Esta monería, esta monería de jersey que talla pequeñito, yo me he pillado una XL, porque, bueno, pues eso, vienen chiquitines. Es un jersey muy de primavera y de otoño, pero en verano también te lo puedes poner perfectamente porque tiene esos caladitos, ¿veis? Que no da calor. Te va a dejar que entre el airecillo. Me parece muy coqueto, me parece muy fácil de combinar con distintas cosas. Y, como os dije en Instagram, con el pantalón naranja que os gustó tanto también de Zara, bueno, hace un conjunto monocromático ideal. Pero ya veréis que combina con todo lo que tengo aquí. En segundo lugar y de Stradivarius por 29,99 este precioso chaleco que me gusta para utilizarlo con cinturón o sin cinturón en verano sin manga debajo. Ya sabéis que a mí los chalecos o me los pongo sin manga o me los pongo directamente con el brazo desnudo o busco algo que sea exactamente del mismo color para que haga un efecto como si llevara pues una chaqueta con manga. Pero no me gusta el chaleco, el contraste del chaleco con una manga de otro color diferente. Pero eso es una manía mía, ¿vale? No tenéis por qué tenerla vosotros. Y ahora espero no haberle dado con el carmín al color este tan delicado para que veáis más o menos cómo queda. Bueno, es una monada y lo más interesante de todo es que tiene como una especie de hombrerita muy chiquitita, ¿vale? Pero tiene aquí una hombrerita con la cual pues vamos a tener un poquito más de prestancia y de armazón en la parte superior del cuerpo. Esto si tienes cuerpo de triángulo te va a venir fenomenal. Busca siempre ampliar visualmente la anchura de tus hombros pues con una hombrerita aunque sea pequeñita. Bueno, pues este chaleco me parece una monada y luego he visto que me combina bastante bien aunque no es exactamente el mismo color piedra al natural no se ven tan diferentes, ¿vale? Al natural se ven un poquito más parecidos. Con este pantalón que compré online hace bastante tiempo también de Stradivarius creo que son 19,95 porque ya sabéis que cuando compras online no sé por qué no vienen con precio que es pues el típico pantalón crop un poquito trompeta y en el mismo patrón de pues otros pantalones que ya habéis visto que tengo los negros de polipiel los marrones elásticos encerados de Zara que os gustan tanto después también los tengo en blanco y estos son iguales que los que encontráis en Zara exactamente igual mismo precio dan mucho de sí son muy elásticos están súper bien estos pantalones me los compré para hacer juego con esta camisa que me parece una preciosidad creo que valía 24,95 25,95 algo así esta solamente la he visto online no la he llegado a ver en tienda mira que la he buscado para recomendárosla o sacárosla en una ruta de compras porque me parecía una pasada pues no no la hay tiene muy buena caída por esta tela satinada queda genial con el pantalón y la verdad es que bueno pues es una prenda que me gusta me gusta muchísimo y en un momento dado sí que podríamos utilizarla ¿verdad? con el chaleco pues para hacer looks diferentes otra cosa maravillosa que cuando la viste y está en Instagram ahí colgada en el en la silla pues os fascinó es esta chaqueta esta blazer con su botón forradito como estáis viendo de Zara a ver no es barata son 60 euros pero voy a decir una cosa la tela que es como un crepe de grueso medio la hechura la confección la terminación es impecable y teniendo en cuenta que una blazer pues impecable o de primer nivel te puede costar entre 200 y pico 300 y pico euros 60 euros no es un precio exagerado si la blazer es una prenda de las que bueno pues pitan en tu armario es decir de las que definen tu estilo procura comprarlas de buena calidad es mejor tener menos y tenerlas pues eso como os digo de factura intachable no hay nada peor ni que menos te vista o al contrario que más te desvista que una americana que esté mal cosida mal terminada fachosa que no caiga bien que esté descuadrada que el cuello la solapa no esté bien rematado eso es súper importante así que en estos casos yo prefiero invertir un poquito más y tener pues una prenda como mucho más ¿sabéis? de fintoria y seguimos para bingo y aunque ya pensaba yo que no iba a comprar más zapatos después del haul ese de Imelda Marcos pues sí chicas pues sí pues sí vamos a ver sabéis que llevaba yo tiempo detrás de unos mocasines que me gustaban mucho los mocasines que fuesen en colores claritos y me gustaban los mocasines track estos que llevan la suela gruesa pero ya os expliqué que en personas que no tienen los pies pequeños pues un zapato de color claro que encima es un zapatocho pues te hace el pie como el doble de grande y no me gustaba como quedaba no es una cosa que favoreciera algo en tendencia que me gusta pero no es para mí una compra inteligente por lo tanto tenía que dejarlo pero la cosa cambió cuando en la web de Stradivarius vi estos mocasines que bueno me parecen ideales con pantalones pillillos pegaditos que no sean muy anchos que dejen el tobillo al aire de verdad que estos zapatos quedan súper bien dan un toque muy masculino a tu atuendo y además pues son súper cómodos son muy blanditos el precio creo ya os digo online no viene precio pero creo que fueron 26,95 y realmente merece la pena no sé si los tenéis en otros colores pero la verdad es que me gustó y me gustó porque al tener este reborde oscuro pues hace el zapato un pelín más pequeño de lo que lo haría si lo tuviera claro es bonito o no es bonito y este vestido que es de Zara que os va a súper encantar 39,95 tiene un color verde cálido precioso bueno aunque me lo coloque así luego ya me los colocaré para que los podáis ver todos este vestido me encanta este vestido me encanta cuando llegan los calores yo quiero vestidos que me despeino de la emoción yo quiero vestidos yo quiero vestidos porque vas fresquita porque vas cómoda porque vas suelta porque nada se te pega por ningún sitio ni te aprieta ni nada de nada el tema está en que no todos los vestidos te definen yo veo vestidos muy monos vestidos pues tipo baby doll que me gusta el vestido a lo mejor me gusta la tela el tejido algún bordado como este vestido este que os enseñé baby doll con una manga de jamón muy bordada muy bonita vale todo eso es cierto pero no me define no son vestidos que encajen al 100% con mi estilo así que ya me ha pasado más de una vez de invertir en vestidos porque me parecían esos monos y luego pues no ponérmelos ni una sola vez y como una también va aprendiendo con sus compras inteligentes bueno esto hace ya esto os lo cuento de chisme pero esto ya hace tiempo que a mí no me pasa yo ya si veo un vestido a lo mejor sucumbo a la tentación me lo llevo a mi casa pero le doy una doble pensada y lo devuelvo pero este no este es un vestido que por el patrón que tiene el diseño que tiene esta espalda al aire en fin que soy muy yo y que me lo voy a poner un montón otro vestido para el día a día para ir a hacer recados rápidos para ir sobre todo a yoga que bueno he tenido que renovar la verdad la ropa que no solamente me sirve para estar en casa sino para ir y venir de yoga que para mí es una cosa imprescindible sabéis que otra de las reglas fundamentales a la hora de organizar un armario adecuado para ti y para tus necesidades es que tengas en cuenta cuáles son las actividades que desarrollas al cabo del día y qué tipo de ropa necesitas para cubrir esas actividades bueno pues esto es un vestido muy sencillito lo pedí online lo pedí en la talla L bueno me estaba gigantesco es decir viene súper grande de hecho lo he cambiado por una S y chicas me sigue estando grande de cintura es una cosa exagerada pero bueno este vestido lo suyo es un vestido muy sencillito patrón de los que a mí me gustan con la sisa un poquito metida y nada largo midi y súper sencillo pero ya sabéis que estos vestidos para que queden monos pues deben ajustar por la zona de la cintura y ya os digo que me he dado un pelín grande pero bueno está agotado agotadísimo no sé si lo volverán a traer pero fui a tienda lo pedí en una M me dijo la chica está agotado por todos lados solo quedaba una S y dije bueno pues como es muy elástico aunque me quede así como muy pegadito ah pegadito ya os digo grandísimo pero esto súper cómodo 19,95 bueno bonito y barato si no lo encontráis en Zara no os lamentéis porque este tipo de vestido lo vais a encontrar en todos lados y os va a resultar muy fácil conseguirlo en cualquier sitio y de muchos colores y seguimos con un conjuntito precisamente de estos que necesito yo para mis tareas diarias de H&M este pantalón me costó 19,95 y cometí el error bueno el error me compré una talla esto se frunce y se cierra vale es como de lino es un color tabaco precioso y es el típico pantalón que yo necesito que además me lo compré con la camiseta a juego aquí se ven un poquito diferentes pero al natural son bastante parecidos los colores la camiseta 9,99 me compré una talla L y perfecto queda como a mí me gusta que quede bueno la camiseta es un tejido así súper gustoso súper fresquito y esto te lo pones debajo con esta sisa así metida tipo nadadora me encantan estas camisetas y con este conjunto pues queda súper bien ¿qué pasa? que cuando me probé el pantalón en casa aunque era una talla M pues estaba claro que necesitaba una S y cuando he ido pues ya nada agotado chicas estas son las típicas cosas que salen las ponen ahí medio baratas porque H&M no te pone todos los pantalones a 19,95 y te las pone por el motivo que sea y pues cuando se agotan se agotaron bueno me lo voy a quedar aunque sea una talla M porque ya sabéis en el verano fresquito las cosas anchas no es que la S me fuese a quedar pegada pero yo creo que me iba a quedar muy bien mucho mejor que ese bueno seguimos para bingo con otro conjuntito de esta vez de Zara para ir a yoga como os he dicho también me sirve para estar en casa y tal 17,95 este pantalón de estilo jogger que además como no tiene el puño cerrado lo tiene pero como veis es un puño ancho que queda suelto pues me ahorra de meterle las tijeras pero vamos que yo no tengo temor ninguno de meterle las tijeras a los pantalones y cortarle los puños tal cual y que caigan que es lo que me gusta lo he comprado con la parte de arriba que esto sí es exactamente igual porque es conjunto 15,95 que es una sudaderita bastante suelta de manguita corta que además esto es la S tenía que haber comprado la XS porque viene muy muy grande talla muy grande bueno este conjuntito lo tenéis en Zara en más colores creo que lo vi en negro y en verde creo que estaba también bueno ya os digo si este tipo de conjunto os gusta yo opté por el color piedra porque ya sabéis que es que se me van los ojuelos y porque además no sé si lo había en naranja pero naranja verde de todos esos colores así chillones para este tipo de ropa no me gusta me gustan más colores como más más suave más discreto ya estamos terminando bueno os iba a enseñar un pantalón estupendo pero bueno debería enseñar unos zapatos pero bueno os voy a enseñar el pantalón estupendo este pantalón también lo pillé online y una vez que vi cómo me quedaba pues opté por quedármelo porque queda muy bien eso sí tuve que cambiarlo había pillado una L y tuve que cambiarlo por una M por eso al cambiarlo en tienda tengo aquí el precio 29,95 es un pantalón vale son 30 euros pero chicas merece la pena tenerlo si te gusta el tipo este da pant como me gusta a mí este viene ya con la abertura en el lateral lo cual significa que va a tener mejor caída pero es que aparte de eso tiene un color crudo neutro precioso tiene un tejido similar al crepe muy suntuoso quiero decirte que te lo puedes poner perfectamente para ir vestida ir más vestidita y es un pantalón pues totalmente clásico para toda la vida que esto no va a pasar de moda nunca que ahora está más en tendencia que se lleva locamente vale pero aunque deje de estar en tendencia si tu estilo desde este tipo de pantalones por ejemplo como es el mío pues lo vas a utilizar muchísimo y ya os digo chicas que talla muy grande este de Zara y antes de enseñaros los zapatos pues voy a enseñaros un jersey divino de la muerte que he comprado y que queda fenomenal con ese pantalón son 22,95 este no talla tan grande por lo tanto he tenido que comprar una talla L y es un bueno pues un típico jerseycito de estos de primavera verano otoño todo caladito bastante fresquito en un naranja quemado para las que os gusta el naranja pero no os gusta que sea demasiado intenso demasiado fosforito este jersey es precioso tiene exactamente el mismo color de mi coche vamos cuando vaya con el puesto y conduciendo voy a hacer un show tinchis mis queridas Vega Sicilia que estamos acabando vamos a ver he invertido en dos pares de sandalias 100% neutras vale y os las voy a enseñar las dos al mismo tiempo y así ahorramos tiempo estas son de H&M y os las enseñé por Instagram difunto Instagram de Cans en Paz y estas son de Primark como veis las dos tienen un tacón ancho esta es ancho distinto que este más o menos veis que tienen un tacón muy parecido estas quizás sean un pelín más altas las de H&M pero es un tacón que para mí me equilibra mucho el peso del cuerpo y me resulta muy cómodo para mí es un tacón llevadero cosas distintas que luego si tengo que andar muchísimo ni estas sandalias ni ninguna otra me resulta incómoda porque al final las tiras te van rozando aquí y allá y duele pero el tacón lo que es el tacón en sí a mí al contrario a mí me equilibra la espalda y me libra de dolores de espalda de cintura de lumbares perfectamente tenéis que estudiar cada una por separado cuál es el alto del tacón que mejor os viene que muchas veces pensamos que el zapato es el tacón lo que nos incomoda o lo que no podemos usar y realmente lo que estamos bueno lo que estamos obviando es que es la horma que tenga ese zapato en concreto o que nos hace rozadura o se nos clava aquí o allá y no tiene nada que ver con el tacón pero nos pensamos que es el tacón bueno pues tanto una sandalia nude como una sandalia en color metalizado lo he dicho ya muchísimas veces dorado plateado oro rosa cobre bronce oro viejo todos esos colores son neutros y os van a ir absolutamente con todo y además le van a dar mucha luz y un toque inesperado y un toque muy chulo a todos vuestros atuendos porque no sé pues se sale de lo normal a lo mejor vas con neutros o vas con un monocromático simple y le metes ahí una sandalita metalizada y te queda súper bien estas de primark quedan muy bien puestas y son 18 euros otra cosa que os tengo que decir es que cuando tengáis la pierna así como gruesita salvo que tengáis la pierna muy muy delgada y muy larga esto no se os ocurra ataroslo pierna arriba como si fuese la sandalia de un romano procurad que quede lo más cerca del tobillo darle vueltas por todo lo que podáis yo las ato por debajo del tacón porque así se me queda el pie muchísimo más sujeto es súper importante que esta cuerda no suba que os acorta la pierna y os la ensancha y de esto pues que os puedo decir de esto esto es como no llevar nada esto es como prácticamente llevar una sandalia de vinilo es nude es muy minimalista y va con todo así que estas son las dos sandalias que este verano no voy a quitarme porque además combinan con todo he dejado para el final lo que yo considero la pieza más especial de este haul que es este choker que pone amore amore bueno me encanta me encanta tanto directamente sobre la piel obviamente que sería lo suyo con los pendientes no que quedo ya parezco una veneciana vamos muy cargada pero queda súper chulo súper chulo me ha gustado no quiero usarlo hasta que compre el barniz este para metales que una de vosotras me recomendó que haya además que aplicar con brochita con spray para protegerlo e intentar en lo posible pues que no se me ponga feo uy os lo estaba enseñando del revés amore me costó 19,95 y la verdad es que si consigo protegerlo con el barniz y que me dure un porrón de tiempo es una inversión que merece la pena porque a mí este tipo de cosas me gustan muchísimo y como Dios me ha dado cuello para dar y reventar pues mira me lo puedo permitir perfectamente si tienes el cuello largo y delgado póntelo ponte chokers que te van a quedar muy bien y con esto chicas y chicos si hay algún chico por ahí despistado entreteniéndose con esta bueno pues este derroche de cápsula que es maravillosa en color piedra y naranja os habéis dado cuenta que bueno ha sido sin querer pero todo combina con todo así que parte de arriba parte de abajo y a volar que es lo que se viene diciendo que hemos terminado ya no puedo deciros de momento de momento que nos vamos a ver a diario en Instagram porque no tengo en Instagram series de televisión favoritas con mucho humor en TikTok Regina Roman Reiter es otra red social por la que podéis pasar a la que os podéis apuntar y bueno en un momento dado si de repente un día desapareciera YouTube pues oye ahí también puedo contactar a través de ahí con algunas de vosotras en fin yo no sé qué deciros esto me ha demostrado que esto es una raya en el agua hoy estamos mañana no estamos o dejamos de estar y no hay nada que podamos hacer así que disfrutemos mientras podamos os veo el domingo que viene en una nueva entrega de Motarrosa Channel con mucha moda y compras inteligentes os quiero cuidaros mucho y ahora el clip fuera del clip donde os voy a enseñar en otro momento que no es cuando estoy grabando el vídeo principal cositas que he comprado y que voy a devolver me gusta enseñarosla porque oye así puedo resaltaros los motivos por los cuales las he escogido y también los motivos por los que lo devuelvo os oriento en la compra y oye si alguna no se había percatado de la prenda y es pues en este caso el vestido de su vida a por ello rápidamente vamos a por el primero bueno vamos a ver cómo es este vestido cómo es este vestido maravilloso vestido camisero el color me encanta tiene un bajo pues como veis muy elaborado bordado y bueno de verdad el largo es midi es precioso no es barato precisamente porque estos bordados pues encarecen un poquito la prenda ya os lo digo en algún vídeo vale 49,95 es decir 50 euros problemas pues que es de popelín de algodón y ya nada más que estáis viendo por el sonido es súper tieso con lo cual aumenta mucho de volumen y luego es un vestido que a diferencia de lo que yo pensaba cuando lo elegí porque fue compra online la verdad es que en compra online te equivocas bastante más porque te haces una idea de lo que hay en la fotografía que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad no sé al contrario de lo que yo me había pensado me había planteado a mí el vestido cuando me lo pongo me da la sensación de que me pone años encima me imagino yo pues yo que sé de vacaciones por ahí con una alpargata de parto que es que menos yo no puede ser así que por ese motivo y por lo tiesa que es la tela pues lo voy a devolver pero la verdad es que lo que es el patrón y el color me encanta así que si os gusta ya sabéis que lo tenéis en Zara 49,95 oye o a lo que lo pongan en la rebaja cuando lleguen vestido number two que ya veis que la cosa va de vestido y es que a mí en cuanto entran los calores no hay prenda que más me guste y que más me llame la atención y cuando veo una tienda o veo perchero o veo una web se me van los ojos para allá es el vestido que solventa el tema y es bueno pues súper fresquito este vestido es de H&M y os lo he enseñado también por Instagram cosas positivas que me enamoraron el color beige mantequilla me ilumina un montón la cara bueno esta manga como es esta manga de jamón con esto bordado y estos calados hiper mega maravillosos que bueno ya nada más que la manga es todo 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 y luego la tela a diferencia del vestido que os acabo de enseñar a pesar de ser popelin tiene mucha mezcla de viscosa y es muy blandito tiene mucha suavidad tiene mucha caída y eso favorece como queda el vestido problemas este escote de barco que ya sabéis que no son de los escotes que a mí me favorecen más y el escote un poquito más abierto atrás que es un detalle que me encantaba pero es un vestido como estáis viendo baby doll de estos vestidos por encima de la rodilla un poquito más cortos que yo no los uso y realmente lo que me había llamado la atención era para ponerlo con un cinturón con un pantalón debajo tres tallas Antonia tres tallas he probado y no hay manera con ninguna me veo el efecto que yo busco así que sintiéndolo muchísimo lo voy a devolver porque además hay otro elemento más a favor que no os he comentado que es el precio 19,95 vamos mejor imposible si os gustan este tipo de vestidos id a por el H&M porque seguramente que van a volar y el tercer vestido este me da una pena que no os podéis ni imaginar ahora os cuento también es de Zara su precio son 39,95 cosas que me gustan vamos a ver en los vestidos de día no me suele gustar demasiado el negro para los vestidos de día y mañana de verano pero también es cierto que como muchos de ellos hay que ponérselos sin sujetador o con sujetadores especiales o tal pues oye si es un color oscuro te resulta mucho más cómodo pero este vestido tiene un patrón precioso mirad tiene un nido de abeja por delante tiene un escote completamente cuadrado este volantito calado en las manguitas así que bueno adorna el hombro una barbaridad y luego que yo soy mucho de escote por la espalda ya lo sabéis se ata aquí arriba al cuello veis prácticamente donde está la nuca tiene este volantito alrededor y queda la espalda así en forma de triángulo completamente descubierta luego tiene un largo midi súper cómodo tiene un volantito abajo bueno el volantito es muy casa de la pradera a mí los vestidos con el volantito debajo se lo podían ahorrar pero bueno el vestido en general me encantaba y me preguntaréis Antonia entonces para qué lo devuelves bueno pues he cogido dos tallas esta vez problemas de talla chicas la talla L que es esta se me cae se me cae por todos lados se me cae el hombro por detrás me sobra un montón de tela no hay manera porque esto bueno pues da lo que da y por más que lo aprietes lo que es la tirita pues no puedes hacerlo más estrecho yo no tengo esta espalda total que no funciona esto de aquí me queda muy bocón y la M pues me queda corto detalle se me aprieta aquí detrás muchísimo me aprieta del pecho o sea que es el típico patrón que no entiendo por qué hay tantísimas diferencias entre una talla y otra con lo cual la M me queda demasiado justa por lo menos el día que me lo probé a lo mejor me lo pruebo otro día que estoy deshinchada y va sin problemas pero chica como no lo sé pues nada y la L pues ya os digo que pues yo casi dos veces así que no me voy a gastar 40 euros en un vestido del que no estoy al 100% feliz segura convencida ya sabéis me tiene que hacer feliz y este por los motivos dicho no pero oye si encajas en una de las dos tallas no me digáis que vestido no es estiloso fresquito moderno y favorecedor de Zara